hola amigos que tal saludos pasando por sabana de pilar rumbo a tiocume en estos momentos vamos a ir a grabar este video para mostrarles los trabajos que ha hecho la nueva presidenta darlin garcía es la nueva presidenta del patronato de tiocume y que gracias a ella de hecho obras en la comunidad una comunidad pequeña pero con un gran corazón con una gran voluntad de salir adelante estamos pagando por sabana estimada a llegar luego a utilizar la entrada quedamos en el mototáxi de elding galpán y aquí vamos con la presidenta mire carlin garcía la presidenta de tiocume aquí vamos por la calle que divide sabana de utilá con sonagueras como utilá perdón quiero decir de sabana de utilá hacia utilá viniendo de sonagueras miren completo mal estado unos cáteres como los de la luna ya llegando a la comunidad de utilá luego acá en la entrada de la comunidad pues se vira hacia la izquierda para llegar a tiocume la comunidad de tiocume sonaguera colombia ahí para las personas que nos piden videos de nuestras comunidades pues aquí va este otro video de la comunidad de tiocume llegamos ya a lo que es la plancha que divide la comunidad de utilá con la comunidad de tiocume este río aquí se llena ahorita en semana santa vienen muchas personas a refrescarse aquí en estas aguas es el mismo río marinero aquí vamos subiendo ya a lo que es a tiocume miren las carreteras miren las carreteras completamente balastreada cuneciada trabajo que ha hecho la nueva directiva de patronato pro mejoramiento de la comunidad un excelente trabajo donde han balastreado han cuneciado y han recibido también lo que es el apoyo de la corporación municipal entonces así que agradecimiento ahí para todos con esta comunidad una pequeña comunidad de sonagueras colombia este otro proyecto miren una base de alcantarilla reparado aquí pues era muy angosto y ya la calle quedó amplia un espacio de alcantarilla y vamos a llegar a otro que han reparado por ahí donde hicieron una plancha nueva una plancha nueva encima de una quebrada que pasa por acá la quebrada de los martines la quebrada de los martines le dicen acá miren esta plancha que se hizo ahorita con el nuevo patronato de la comunidad y sigue por acá la calle completamente balastreada y también con sus perspectivas cunetas a los lados bueno ya llegamos acá a las primeras casas en Tío Cume un saludo para todos los habitantes de Tío Cume a los que están acá y a los que están fuera de este país ymindando bien y y y y Estamos en Teocume, Teocume, Zornaguera, miren están pavimentando, vienen increíbles, gracias a la gestión del patronato que tenemos, el trabajo que están haciendo, en la nueva junta directiva del patronato. Bueno aquí estamos en Teocume, miren los trabajos que están haciendo los amigos de Teocume, un patronato de Almirar, que los demás deberían de tomar el ejemplo, el ejemplo de hacer las mismas obras que se hacen aquí. Aquí pues no había paso para lo que son mototaxis, pero ahora ya con este nuevo trabajo que se está haciendo, pues ya se va a poder pasar hacia arriba, con el nuevo enchapado de la carretera. Es más, casi pavimentado digamos que está por acá. Bueno aquí estamos, miren amigos, el enchapado de la carretera de Teocume, bueno no es enchapado, es pavimentado, ven aquí, lo que es la subida de Venturita. Aquí están los amigos, está Enil por ahí, está Donaldo guardado. Este es el trabajo que se está haciendo acá en Teocume, gracias a la comunidad que tiene voluntad de salir adelante y progresar, desarrollo de la comunidad de Teocume. Ahí está el amigo Enil, aquí va a quedar ahora de lujo, miren bonito. Por ahí está Edilberto, o Humberto, no es Humberto, Humberto Madrid, está Nectalí López y Icon García y también está Denis por allá y la presidenta Darlene García.